Yo por eso decía, yo creo que es válido el movimiento social, creo que los movimientos sociales cumplen un rol pero también creo que es interesante que convivan con los partidos políticos que no sea que uno elimina al otro, sino que hay una convivencia de los espacios y en esa convivencia de espacios se forman los frentes, se forman los modos de organización que han llevado por ejemplo a Yantumala en la presidencia, porque el partido nacionalista no llevó a Yantumala en la presidencia quien llevó a la presidencia a Yantumala fueron el movimiento social, los frentes de defensa, los banderos la gente que hoy día, los jóvenes como nosotros también los que hicieron las pintas en el monumento los que hicieron las pintas en el monumento también o sea, esa gente que estuvo en la calle ese día, es la gente que hizo campaña por Yanta y no hizo campaña por Yanta, sino hizo campaña por la transformación hizo campaña por un plan dramático es que bueno, a ver, sí, cuéntame sí, no, digo, y quizás por eso es que la gente cada vez cree menos en los partidos porque precisamente, digamos, la reconstrucción del movimiento social en los últimos años había tenido como una posibilidad de representación del partido nacionalista en sus parlamentarios, en la posición política que ha sido Yantumala pero en el momento en que traiciona, ese queda un vacío de representación que ahora hay completa incertidumbre de quién lo va a llenar entonces el problema de eso es que si la política la entendemos como una disputa de relaciones de poder relacionadas a lo público si la entendemos así y solamente nos concentramos en los partidos lo que vamos a encontrar es básicamente una competencia entre organizaciones que buscan el poder político electoral pero la verdadera transformación de las relaciones de poder de fondo radica en la organización de la población lo que hoy llamaría poder popular entonces en ese sentido Cajamarca es claramente ejemplar porque en Cajamarca lo que vemos es un conflicto inédito es decir, no ha habido un conflicto parecido durante el gobierno de Alan García que es el hecho de que no se esté enfrentando al gobierno solamente a un frente ad hoc de acuerdo a una agenda inmediata que puede ser un frente de defensa, un comité de lucha sino que es una organización que tiene años y que tiene una disciplina y una capacidad de permanencia que va a desgastar este gobierno lo está desgastando es decir, la ronda no va a retroceder los ronderos prefieren estar muertos antes que dejar que sus lagunas sean secadas y explotadas no es la misma dinámica de gastar una organización que recién tiene unos meses y se formó con una coyuntura que es lo que pretendía hacer el gobierno cuando ninguneaba la protesta en Cajamarca acá no va a poder hacerlo más entonces esa es una representación más contundente más fiel a los intereses del pueblo que un partido que claramente va a negociar o probablemente va a estar mucho más abierto a la negociación por sus características de partido